¡Víctor! Yo estaba aquí bailando el calipso encallado. Bueno, brother, disculpame, no sé, no sé. Tú sabes cómo es esta plataforma, que a veces no nos ayuda mucho. Bueno, hay que tener mucho cuidado, porque antes pedí 10.000 personas de meta. Mira, y ese Oscar, ¿te lo ganaste? Ese Oscar es... lo tengo ahí de inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos lo envió y lo tenemos. Bueno, Víctor, qué bueno tenerte por aquí. Mira, cuéntame. Oye, acertamos unas cuantas, ¿no? Acertamos unos cuantos premios que dijimos en la semana pasada. ¿En cuál nos pelamos, Víctor? No, no nos pelamos en nada. Simplemente yo opinaba que Everything Everywhere, All at Once, o sea, no iba a recibir tantos premios. Y esa era tu favorita absoluta, además la del público. Es decir, era lo que era mi favorita. No era mi favorita. Yo decía que esa era la que iba a ganar. No estaba muy de acuerdo, pero esa era la que iba a ganar. Y ganó. Absolutamente. Y además fue... Bueno, le dio ese estudio, A24. Nueva Estatuilla. Y ellos produjeron no solamente esa, sino que produjeron también The Well. Un estudio fundado en Nueva York por David Fenkel y Daniel Katz. Y todo el mundo habla de estos tipos que no les gusta dar entrevistas. Son unos productores que han sido... Bueno, imagínate. Ya han hecho 100 películas. Se han equivocado. Han apoyado películas que no son... Un super hit y tal. Pero se ganaron su primer Oscar produciendo Moonlight. Y ahora... Bueno, se ganaron nueve. Y su competencia era nada más y nada menos que Netflix. Es una productora independiente que... Bueno, apoya películas con presupuestos menores a 30 millones de dólares. Como por ejemplo esta que terminó facturando 115 o 120 millones de dólares. Everything, Everywhere, All at Once. Imagínate una película que cuesta menos de 30 y factura 115, 120. No estoy seguro si llegaron hasta 150 millones de dólares. Pero esta empresa... Importante de ver como un emprendimiento... O una empresa de este tipo que apoya películas independientes... Se convierte ahora en un monstruo... Valorada en más de 3 mil millones de dólares. Esta empresa es la productora A24. ¿Cuál comentas, no? La productora A24, A24. Productora de Everything, Everywhere, All at Once. Y... Bueno, hablando un poco de... Un poco del Oscar y de lo que ocurrió esa noche con esta película. De cómo Michelle Yeo recupera su carrera. Una bailarina experta en artes marciales que comenzó... Comenzó haciendo un comercial con Jackie Chan. Luego películas con él, películas asiáticas. Después participó en una de las entregas del 007 con Pierce Brosnan. Yo no caía que era la misma actría. Me encantaba Michelle Yeo. Era una... Era la nena del momento. La nena asiática del momento. Ok. Wow. De verdad. Impresionante. Y luego cuando entra después de los 30 años... Hollywood... Bueno, ya no... No le da más papeles importantes... Hasta que los... Daniels la contactan y la suman en esta... La meten en su multiverso. Justamente, Víctor. Pudiéramos pensar entonces que estos Oscars reconocieron... Reconocieron el regreso de muchos de esos artistas. Digamos una nueva... Un segundo aire que le dan a estos artistas. Lo digo porque justamente los ganadores de los premios más importantes, de los premios a actores, todos están pasando por nuevas etapas de sus vidas. Justamente, conocimos al joven cuando era niño, en su época de niño, que ganó como mejor actor secundario. Jamie Lee Cortez, que tiene toda su vida actuando. Digamos que le dan un nuevo respiro a su carrera ya pasados los 50, 60 años de edad. Tiene 64. ¿Cuánto tiene? 64. Jamie Lee Cortez tiene 64 años. O sea, pasados los 60 años de edad. Y por supuesto, lo que comentas de Michelle Dale y Brendan Fraser, que también pues tuvo una... No digamos que un redescubrimiento, pero es un nuevo aire que le dan a estos artistas. No, absoluto, absoluto. Lo que a mí me impresiona es cómo toman esas decisiones estos directores, ¿no? Darren Aronofsky cuando escogió a Brendan Fraser, lo vio en otra película. En una película, o sea, lo vio actuando en una película dramática. Estas películas que hizo Brendan Fraser en medio de su carrera. Y que no fue ni la momia, ni un blockbuster, ni nada de eso. Y dijo, guau, este tipo puede dar con el personaje de Charlie. Yo pienso que este puede ser Charlie. Comenzó a buscarlo y lo encontró. Y lo encontró en su peor momento. O sea, pero él decía a Darren Aronofsky, como le ha ido tan mal. Es decir, como está, le ha ocurrido, está separado de Hollywood. No tuvo éxito en estos, yo creo que 20 años. No, me va a dar lo que yo necesito. Y tal cual fue, ¿sabes? Se entregó por completo a ese personaje. Terminó ganándose el Oscar de la Academia. A Brendan Fraser. El Regreso del Año. El Ave Fénix. Etcétera. Y Michelle Yeo y Kiwi Kwan, igual. En el caso de los Daniels, arman un trabuco, pero con actores. Bueno, eso también ayuda, que son películas de bajo presupuesto. Son actores, ¿sabes? Que ellos, pero a lo que yo, lo que me impresiona de verdad, y me encanta de todo esto, es como ellos tienen la visión de Kiwi Kwan, puede ser muy perfecto aquí. ¿Sabes? Michelle Yeo, si nos lo da. O sea, el universo de actores que pudieron haber escogido es demasiado grande. O sea, la cantidad de actores para escoger y que vayas a ellos, precisamente, y armes ese trabuco de Everything Everywhere, All At Once, es algo que no suele ocurrir. De hecho, todo el mundo decía, es la película, bueno, fue la película que más llamaba la atención. Era la película, era la favorita. Aunque la favorita, como mejor actriz, era Kate Blanchett. De hecho, hubo críticas, porque le dieron el Oscar y tal. Pero bueno, la gente votó por ella y punto. ¿Sabes? Hay compañías especializadas, muy serias, que no se permiten, no van a permitir que haya... Porque la gente, cuando habla y cuando opina acerca del Oscar, lo hace como que alguien... O sea, como si fuera el CNE, que está ahí... Como que alguien se equivocó. Los resultados pueden conocer. Te puedes equivocar, pero ahí... O sea, hay compañías de contabilidad, hay compañías de producción, compañías... Hay un montón de gente muy seria ahí detrás, que sabe quiénes son los nominados. Y es imposible que si alguien se equivoca, como pasó con Warren Baird hace algunos años, que dijo, la, 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 y no, epa, no, la, la, la... ¿Sabes? O sea, hay compañías que dicen, no, 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 esa no es, es esta. O los votos, se votó de tal forma. ¿Sabes? Si guardan en secreto muchas cosas, pero no como para cambiar resultados. Entonces, hay mucha gente criticando que Kate Blanchett no se lo ganó, y no tiene por qué ganárselo tampoco, aunque haya hecho una actuación espectacular, simplemente porque votaron por Michelle Yeo, a eso me refiero. Y en el caso de Brendan Fraser, también hay críticas, bueno, la gente que dice que... Hay mucha gente que dice que tenían que contratar a una persona obesa, que él no era obeso, que él no es obeso, y entonces que él no iba a sentir lo suficiente el personaje. Imagínate. Entonces, en la película que ganó cuatro Oscars de la Academia, si no vean el frente, había que contratar a un montón de gente a la que le disparara. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Entonces, mira, asesinaron a cuatro, bueno, trae de ahí, de la morgue a cuatro, y lo pones ahí, para que sea el actor. ¿Sabes? El trabajo del actor, en este caso es el trabajo del actor, el actor se puso, aunque tengo entendido que sí aumentó de peso, pero claro, pero no llegó a esa óptima vórbida que tenía el personaje como tal, ¿no? Así es. Bueno, pero son los méritos que tiene él justamente como actor. Absolutamente, de eso se trata el actor, porque ese es el mérito más importante que tienen estos actores, entrar en esos personajes y convencernos de que son ellos, hacernos llorar, hacernos sufrir. Hay un montón de gente que me dijo, yo no soporté esas películas, yo no las terminé de ver, no pude con ellas. Y eso es gracias a ese tema. Porque, claro, porque tú como que no aceptas, pero bueno, pero forma parte de lo que tienes que entender de la película. Un hombre con depresión, una depresión muy fuerte, y la depresión te lleva justamente a eso, a comer en exceso, y por eso pues llegó a donde llegó, a esa obesidad que tenía. Es impactante, de verdad. A mí sí me gustó, y de verdad, claro, es muy dramática, es muy dramática, y te llega pues a mover muchísimo esa película, muchísimo. Y su actuación, como te lo dije la semana pasada, porque yo la vi reciente, dije, no, no, es que si no se lo ganaba a Brendan, de verdad que yo decía, bueno, no, aquí no hay nada que hacerlo. Y eso fue interesante con respecto a la votación de este año por estos actores, y si no va en el frente se gana cuatro Oscars, entre otros, mejor película internacional. Sabíamos que iba a ganar, aunque quería yo que ganara Argentina 1985, pero era de la otra película de la que habíamos hablado, y sabíamos que iba a triunfar. Era de cajón, era de cajón, como decimos nosotros, ¿no? Sí, porque además tenía muchas nominaciones, y estaba allí compitiendo como mejor película internacional, era casi que lógico, pues, que se la ganara, aunque efectivamente, como tú bien dices, nuestra gran favorita era Argentina. Pero bueno, nada. Sí, y bueno, Guillermo, en todo lo que se ganó su tercer Oscar por mejor película de animación, no mucha gente lo... Es decir, yo creo que hay como una especie de costumbre con respecto a que ya estos directores latinos han ganado varios Oscars, Alejandro González Iñárritu, Alfonsi Faro, entonces ya son parte como de... Ya nosotros también lo sentimos, ah, bueno, ganó Guillermo del Toro, pero en realidad es un gran suceso, que un latino de Guadalajara, México, se gane su tercer Oscar, y además como mejor película de animación, cuando hay una competencia gigante de empresas de animación, Disney, Pixar, compitiendo ahí dentro. O sea, no es que... Eso también fue una lucha de... Es verdad, una película de Netflix, pero es David con Dragón y Adi Juan. Sí. ¿Sabes? Pero entonces la gente no... O sea, no la gente, sino no tuvo tanta fuerza en las redes sociales en celebrar ese premio Guillermo del Toro y tenemos que hacerlo, pero somos latinos y además Guillermo del Toro... Bueno, es un tipo que nos va a traer muchas sorpresas en el futuro. Ella está preparando su casting para la película Frankenstein y seguramente va a ser una gran versión, un gran amante de los monstruos, de este tipo de cine, El Hombre Lobo, Drácula, Frankenstein, una película de Frankenstein, de su parte seguro va a ser maravillosa. ¿Y qué otro...? ¿Dónde tú crees que fallamos en nuestros análisis? No, yo creo que vivimos con casi todos, porque, por ejemplo, el guión que hasta lo comentamos, se lo vieron a la película que te dije, Women Talk. Women Talk, sí. Sí. Y bueno, uno de los guiones. A la canción, yo te comentaba la canción India y fíjate, también se la llevó. Justo el viernes dijiste, ahora ve la película R.R. Exactamente, dijiste que habías visto la película en Netflix, R.R.R. y bueno, ahí está. Pues todo el mundo estaba haciendo el baile de esa película. Pero buenísima. A mí me encantó la película, de verdad. Y justamente esa música le da un toque especial a la película. Y bueno, nada. Lo que llama la atención es que fue vencedora por encima de los grandes nombres, de Rihanna, de Lady Gaga, que estuvieron allí, incluso cantando las canciones de sus películas. Así es, bueno. Nadie se quejó. Fue una sorpresa que se la dieran a esa película. En realidad fue una sorpresa. Pero bueno, esa industria, esa película representa lo que es Bollywood. Y Bollywood es una industria gigantesca, mucho más grande del tamaño de Hollywood para no exagerarlo. Víctor, esos actores ganan, son de los mejores pagados del mundo. Del mundo. Los actores indios. son de los mejores pagados del mundo. Y justamente los dos protagonistas de esta película en particular estaba leyendo que son incluso los mejores pagados de la India. O sea, imagínate lo que ahora ganan estas personas, ¿no? Así es. Y bueno, esa apertura de esta entrega 95 del Oscar de la Academia nos muestra cómo Hollywood ha comenzado desde hace unos años. Porque desde hace unos años ha comenzado una especie de apertura, ya no es el Hollywood en el que solo votaban blancos por blancos. En el que costó tanto que le dieran un Oscar a un actor negro, al segundo, a la tercera, a Jelly Berry, a Denzel Washington, a Cindy Potier. O sea, ya es una industria que está premiándose a sí misma. Está premiando a los coreanos porque está llena de coreanos. Está premiando a Michelle Yeo porque está llena de asiáticos de esa industria. Tú vas a cualquier filmación, tú vas a cualquier entrevista a Estrella de Hollywood y en el equipo hay asiáticos coordinándote, productores. Tú vas a una, tú ves un set cinematográfico en Los Ángeles y está lleno de, tienes cinco coreanos, tres chinos, diez, veinte latinos y americanos, evidentemente, porque estamos en los Estados Unidos. Es que, claro, hoy en día la industria de Hollywood ya es muy diversa, ya no es solamente, como tú dices, exclusiva de blancos, ¿no? O del típico blanco, ¿no? Ya hay, bueno, absolutamente muy diversa con esta multicultura, ¿cómo es? Una, es una industria multicultural, ¿no? Definitivamente. Absoluta, absoluta. Entonces, bueno, está premiándose, está premiándose a sí misma y eso lo vimos allí sobre, sobre el escenario, ¿no? Con Keu y Juan, con Michelle. bueno, algunas críticas se estaba leyendo previamente, ¿no? Luego de los premios, sí antes de que había mucha ausencia de actores, de actores afroamericanos, de actores negros, ¿no? Y de hecho, Angela Bassett, que era una de las favoritas, a la mejor actriz secundaria, pues, no lo, no lo, no lo obtuvo, ¿no? Bueno, desgraciadamente perdió, pero lo que sí estamos claros es que, bueno, es una competencia, es una competencia, y tienes que ganar, la cara, Angela Bassett, fue un meme cuando ganó, yo hubiera hecho algo mucho peor que eso. Ella por lo menos se quedó perdida. claro, o sea, ella venía de ganarse algunos premios, entonces, claro, quizás había posibilidad de que, de que, de que se lo ganara, pero bueno, el, la candidatura de Gemini Cortes empezó a sonar con fuerza, sobre todo en los últimas, los últimos días. Era lo que sonaba, era lo que sonaba, lo que sí es que, ahí también tenemos que, que, bueno, no hablemos de las campañas, porque si, si no, sugerimos como que, sugerimos que, que las campañas, cambian la percepción de las, de las personas cuando van a votar, o de los, de estos miembros de la academia cuando van a votar, eso podría ser, pero es que, Jamie Lee Cortes, yo pienso que ese premio, esa nominación estaba, también era un poco como, como cantar, porque si esa era la película favorita, de dónde iban a sacar, darle el premio a Angela Bass, claro, de dónde, si Jamie Lee Cortes aquí, peleó, ¿sabes? hizo un personaje súper, con mucho color, o sea, él se merecía, definitivamente el premio, igual que a Michelle Yeo, yo no pensé nunca que se lo iban a dar, pero se lo dieron, pues, lo aplaudimos, entonces, no necesariamente, yo decía, que la apertura, la industria se da, la apertura, de, el Oscar, de la academia, se da a partir de una campaña, hecha por, o donde participó, en principio, yo creo que ella fue la creadora, la esposa de Will Smith, Will Smith y Spike Lee, Jada Pinkett, Will Smith está nominado a una película, donde hizo un médico africano, y no, perdón, está nominado, hizo, actuó, como médico africano, en una película hace como cuatro o cinco años, y no fue nominado, y a partir de allí, Jada Pinkett, comenzó la campaña, Oscar, so guay, yo no sé si fue hace cinco años, o seis, fue antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, y a partir de ese año, la academia se reunió, amplió su base de miembros, cambió sus reglas, ¿te acuerdas? Y eso fue basado en Oscar, so guay, en esa campaña que se hizo, entonces, esto es el resultado de todo eso, pero eso no quiere decir que, que todos los actores de color van a ganar, o sea, que todas las categorías van a ver actores de color, el año que viene, porque son de color, tiene que hacer el trabajo que, que, que se necesita para que estén nominados, siempre va a haber tú, siempre va a haber crítica, Sergio, ¿sabes? Sí, siempre va a haber, por supuesto, es inevitable, bueno, pero, fíjate tú, claro, comentábamos del triunfo de, de esta película, Everything Everywhere All At Once, pero, bueno, quedaron en el olvido, digámoslo así, las grandes producciones que estaban nominadas, Elvis, The Fable Man, entre otras, tal, quedaron, pues, olvidadas de estos premios, porque, como, bueno, esta otra película, la de los Daniels, se llevó casi todo, no le dio chance a más nadie, pero, por ejemplo, esta gran película de Elvis, que es maravillosa, mira, lamentablemente, se fue en blanco, se fue, sí, sí, y, hay gente que decía, bueno, pero es que, Austin Butler es un muchacho joven, puede esperar, pero, fíjate, cuánto esperó, oye, no recuerdo el nombre del actor, que estaba nominado, como mejor actor de reparto, por The Fable Man, ahorita no recuerdo si no, Heber, como Dave Mears, esperó 40 años, para otra nominación, a Jude Hears, Jude Hears, Jude Hears, puedes esperar 40 años, para la próxima nominación, un poco de la cara, de frustración de Angela Bassett, es que, para estar nominado, quizás no estar nominado, nunca más, esa era tu oportunidad, no sé, claro, porque de hecho, creo que Kimio, incluso comentó, que estaba por cumplir, años 88, 89, no recuerdo exactamente la edad, en esa semana, lo comentó en la ceremonia, que Hears, iba a cumplir años, en esos, en esos proyectos, sí, claro, le queda, sí, bueno, pero él sigue actuando, eso es lo importante, que está allí presente, ¿no? Ah, Austin Butler, claro, bueno, todos siguen, claro, todos quedan actuando, y todos tienen la oportunidad, pero la oportunidad, le puede llegar dentro de 40 años, porque, o dentro de 30, o dentro de, sabes, es impredecible, ¿cuándo, cuando te pasas, que no tenemos un buen guión, para poder, obedecer un hecho de ese tipo? Disculpame, Víctor, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Con el caso de Brendan Fraser, Brendan comenzó, quizás, haciendo películas, muy taquilleras, George de la Selva, La Momia, muy conocidas, se metió en algunos personajes dramáticos, hasta que le llegó su momento, por eso yo creo que, esta entrega en particular, no solamente, pues, reconoce, estos regresos importantes, sino que, también premia, que de hecho, no hubiera alguna publicación, premia la constancia, ¿no? De cada uno de estos personajes, en particular, de estos actores, pero, yo creo que, le da ese, ese segundo baile, a muchísimas personas, porque efectivamente, muchos, empezamos una carrera, te sientes mal, y tú no sabes cuál es realmente tu momento, este, este, chico, que no me acuerdo el nombre, el asiático, que ganó el mejor actor secundario, que de todo, ¿Quién Juan? ¿Quién Juan? ¿Quién Juan? ¿Quién Juan a la hora? A ver, cuando él da su speech, yo creo que fue el más emotivo, porque él estaba, era que no se lo creía, pero era, el premio a la constancia, el premio que, vamos, 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 dale, dale, no, si hice una película, no gustó, hice una película, no, hasta que finalmente das con el, el toque, digamos, de oro, especial, ¿no? yo creo que exactamente, esa es la gran enseñanza, que podemos tomar, de este Oscar, eh, número 95, esta emisión del Oscar, entrega del Oscar, número 95, veníamos de, de una entrega del Oscar, que estuvo manchada, definitivamente, por, por el acto de Will, de cachetear a, que es rock, donde, nadie recuerda, quiénes están nominados al Oscar, nadie recuerda, que Sebastián Yatra, el colombiano, estaba interpretando una canción, esa noche, allí, por primera vez, un muchacho, súper joven, ni hablar de los nominados, o sea, todo eso, ensombreció, esa entrega del Oscar, aunque aumentó un poco su rating, pero este año, aumentó el rating, 18%, creo que fue, el número, exacto, eh, pero, es una entrega del Oscar, que nos deja, la gran enseñanza, de que, la constancia, es la que nos puede, ayudar, a obtener, a, sí, a lograr nuestro sueño, y que sí se cumplen, fíjense cómo, se le cumplieron a, a este, a este grupo de gente, porque, Michelle Yeo es, Michelle Yeo, su familia, los directores, los productores, la gente, el director de casting, la gente que trabaja en comunicaciones, la empresa, la productora, ¿sabes? Es un montón de gente, que hay ahí, representada en la persona, que está obteniendo la estatuilla, ¿ves? Y, bueno, increíble, es una, similar en el caso de Jamie Lee Cortis, y el de, el de Paul, o sea, el de todos, es muy similar, exacto, lo dice Brendan Fraser, cuando le agradeció a su hijo, que creo que tiene, no sé si es síndrome de Asperger, o, su primer hijo tiene autismo, síndrome de Asperger, sí, tiene un hijo, por eso, él, no estaba en la entrega del Oscar, fue con los otros dos, pero lo saludó, Griffey, I love you, Griffey, este, y él dice, era como si estuviera, nadando en las profundidades del mar, y solamente tuviera un, ¿sabes? una pequeña, un tubito, pues para respirar, ajá, como un tubito, respirando por un tubito de oxígeno, y arriba me estaban supervisando, ellos, mi familia, y bueno, sus equipos, etcétera, etcétera, entonces, es la gran enseñanza, o sea, que tenemos que seguir, aunque, aunque hayamos caído en el infierno, porque si ponemos como ejemplo, la carrera de Brendan Fraser, o lo que le ocurrió, un ataque sexual, de parte de Philip Byrne, el presidente de, que eso lo hablamos bastante aquí, de la asociación de presas extranjeras, que le metió la mano, que lo manoseó, que él se sintió mal, y tal, haber actuado en películas, que no eran buenas, o sea, no los mejores guiones, sino hacerlo por dinero, o por necesidad, o por lo que fuera, haber estado lesionado, por tanto tiempo, es decir, vino desde el infierno, hasta el escenario de los, a recibirlo de nuevo, muchos años después, esa carrera, pudo haber terminado, un suicidio, entonces, es la gran esperanza, lo más hermoso, que nos regaló, esta entrega del Oscar, o sea, la esperanza, de que si se puede, y que tenemos que seguir, y que no importa, no importa lo que estemos viviendo, si es nuestro peor momento, porque, si, si, podemos salir de él, podemos ver la luz, más allá, entonces, es algo que nos decimos, y que tú siempre, profeces, y cuando terminas el programa, siempre tratas de dar un mensaje, positivo, y eso es muy hermoso, pero, ahí tenemos un ejemplo, bien, sabes, palpable, de varias personas, que, wow, regresaron de sus peores momentos, a, a ganar el Oscar de la Academia, que es un premio, que no se le entrega, a todo el mundo. Sí, eso, sí, eso, sí, yo creo que esa es la gran enseñanza, de todo esto, y qué bonito, la verdad que yo creo que fue una entrega diferente, fue un, un, un show distinto, ¿no? Siento que, que hubo un poquito de eso, la verdad que, que, me gustó, me gustó, claro, siempre hay momentos aburridos, tú sabes, que uno a veces, bueno, esto tú sabes, se pone lento, pero bueno, Jimmy Kimmel, me parece que fue un muy buen presentador, me reí, en algunas ocasiones, este, yo soy difícil de, de reír con estos chistes, americanos, te soy sincero, pero me reí, en varias ocasiones, fue bien simpático su, su, su speech, su participación en estos premios, parece que lo hizo súper bien, de verdad. Sí, lo hizo súper bien, siempre lo hace súper bien, un gran animador, tiene un tremendo, un tremendo programa de televisión, y, de hecho, el, el teatro donde él hace el programa, de su show de Jimmy Kimmel, está justo frente al Dolby Theater, o sea, está ahí diagonal, un poquito diagonal al Dolby Theater, al lado del teatro del Capitán, así que es una personalidad, bien fuerte, de, de Hollywood, de Los Ángeles, Jimmy Kimmel, y, sí, lo hizo, lo hizo súper bien, a mí me dio risa que, estaba burlándose, de, de uno de los actores, de Everything Everywhere, All At Once, del, del abuelo, del señor, entonces, dice, que había sido actor, pero también era ingeniero, que había construido las vías de, de Los Ángeles, pero que eso sí lo había hecho muy mal, porque nuestra vida, es increíble, así, y el señor, se lo acabó viendo como, oh, es un chiste, pero sí, estuvo, estuvo divertida, pero claro, bastante, controlada, acuérdate que era la primera vez, que estos tipos, o que esta, estos grandes productores, usaban, eh, algo que debieron haber usado, hace 20 años, que es, un staff de, de crisis, por si acaso ocurre algo, que, que hacemos, cómo vamos a tomar las decisiones, si pasa algo, si alguien, se levanta y cachetea al, al presentador, por ejemplo, este, entonces, fue una entrega, así, que, se vio, era seria, estaba bien controlada, pero, pero, el resultado, de las votaciones, esos discursos, tan sentidos, la actuación de Lady Gaga, de una manera diferente, ya no es la Lady Gaga, como, nos decían aquí, la semana pasada, aquella del traje de cuero, de carne, perdón, que se vistió de carne, sino que ahora es una, una actriz, una, 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 una intérprete, fenomenal, yo creo que ella maduró muchísimo, en, en, en su, eh, bueno, es que la hemos visto, ¿no? madurar, crecer, en su momento, causó la sensación, pero hoy en día, considero que una, una actriz multifacética, además, me parece que es una tipa que, que bueno, actúa muy bien, canta muy bien, compone maravilloso, o sea, y, 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 fue también espectacular. Y fue la sorpresa, de la noche, porque se había dicho que no, no llegaba, porque no había, o sea, no, estaban en medio los ensayos del Joker, al lado de Joaquin Phoenix, como saben, bueno, allá, le, después del Oscar se han mostrado más, más imágenes, más fotografías de ella actuando, al lado de Joaquin Phoenix, con la segunda parte del Joker, y que no llegaba, y, bueno, ella escogió, eh, ganar esa sorpresa, pero, sin maquillaje, o, con muy poco maquillaje, y vestida en jean, franela, o sea, de una manera bien sencilla, aunque ella es una súper estrella de Hollywood, de hecho, voy a estar publicando un video, de algo que ocurrió en la alfombra roja, con un fotógrafo, que le estaba tomando, le estaba tomando la fotografía de la alfombra roja, y trabajando, y de repente, se cayó, y ella iba caminando, y se volvió a tratar de ayudar, fue, fue lo que le, lo que le salió, en la alfombra roja, o sea, fue, fue, algo que no suele ocurrir, primero que un fotógrafo se caiga en la alfombra roja, eso yo nunca lo había visto, aunque ocurren muchas cosas en la alfombra roja, claro, este, pero se cayó ahí en medio, y que ella haya ido, como automáticamente a tratar, está bien, de levantarlo, fue, habla mucho de ello, claro, o sea, es una súper estrella, pero también es una tipa que, un ser humano humano, es una tipa que quiere, yo hace un tiempo, conversé con, tú viste House of Gucci, ¿no?, la película donde ella actúa, y una de las actrices, que participa en esta película, es de origen venezolano, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, ella tiene un papel, muy pequeño en la película, pero me dice, que compartió con Lady Gaga, y cuando yo conversé con ella, con esta actriz, y la frontera, que se llama, que vive en Alemania, o por lo menos, estuvo un tiempo viviendo en Alemania, y yo conversaba con ella, y ella me decía que, que guau, que Lady Gaga, efectivamente, como tú lo comentas, es una súper estrella, pero que ella tuvo esa conversación, o tuvo algunas conversaciones con ella, porque tuvo varias escenas juntas, con ella, y decía que era una persona súper sencilla, ¿sabes?, cercana, cosa rara, justamente lo que hemos hablado millones de veces, en los artistas de Hollywood, que es muy raro ver a alguien así, cercano, con el cual tú puedas, porque siempre son todos, y sobre todo ella, imagínate, es una top star, o sea, top, top, y que además se vendió como, Mama Monster, ¿sabes?, como una especie de ícono, que a la gente la comparaba con, con el marketing de Madonna, claro, o sea, fue la gran estrella de marketing, de este siglo, copiada, absolutamente por Bad Bunny, o sea, el equipo de Bad Bunny, estoy absolutamente seguro, que, ¿sabes?, ve a Lady Gaga como una gran líder, sí, en cuanto a mercadeo, entonces, por eso es más difícil, ver la parte, esta que ella quiere, ahora mostrarnos, o que ella le muestra, la intimidad, yo nunca he tenido la oportunidad, de conversar con ella, ni de verla de cerca, pero, bueno, es un ser humano, pero, pero ese marketing, que ella misma trató de, o ha tenido, que ella misma creó, esa misma imagen, que ella misma creó, hace que sea difícil, que veamos la parte humana, y bueno, por eso nos sorprendemos, de esos aspectos, de que trató de ayudar al camarógrafo, o mira que sencilla, está presentándose la entrega del Oscar, ¿sabes?, cuando estás acostumbrado, a los grandes trajes, exacto, 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 Víctor, te dejo, gracias, por conectarte, gracias por estar aquí, hermanito, bueno, la próxima semana, tendremos más información, del mundo del espectáculo, un fuerte abrazo, y feliz fin de semana, gracias Víctor, bendiciones, igualmente, cuídense mucho, gracias Sergio, gracias.